El Darién es una región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Se le conoce como tapón porque interrumpe la que es considerada como la carretera más larga del mundo, la Ruta Panamericana. La jungla, una muralla natural de 575 hectáreas de vegetación densa, es capaz de convertir el sueño de un migrante en un verdadero infierno verde. Estos son algunos de los riesgos al cruzar el Darién. A kilómetros de distancia de centros asistenciales y poblados, contraer enfermedades puede ser una sentencia de muerte. El clima húmedo abre la puerta a resfriados, así como a cortes o raspaduras. Médicos Sin Fronteras también advirtió de las traumáticas consecuencias psicológicas entre migrantes atendidos tras cruzar el Darién. Autoridades, migrantes y pobladores locales certifican la presencia en el Darién de grupos criminales de diferente naturaleza. Hay bandas dedicadas al narcotráfico, otras al contrabando y existen guerrilleros y paramilitares. Centenares de especies de animales e insectos habitan la selva del Darién. Ambientalistas y testigos reportan la existencia de serpientes, alacranes, jaguares, cerdos salvajes, zorros, perros de monte y arañas de hasta 20 centímetros de tamaño. Son al menos cuatro ríos que complican el tránsito de personas en esas decenas de kilómetros entre Colombia y Panamá. Hay un cruce que es tan peligroso que los migrantes y guías lo bautizaron el Río Muerte. Es el Río Turquesa donde suelen aparecer los cadáveres de quienes se han ahogado en el Darién. Sobran los testimonios de migrantes que contratan a guías. Algunos guías dejan varados a los migrantes en algún punto o les dan indicaciones que terminan siendo falsas, como que aguarden en determinado punto por una lancha u otra guía que nunca llega. Por otra parte, existen los chilingueros, personas dedicadas al tráfico de personas en el Darién. Autoridades panameñas han denunciado que clanes cobran entre 40 y 50 dólares por migrante que ayudan a cruzar esta región selvática.